Ante la crisis internacional del precio de los combustibles, Liberación Nacional de forma reiterada ha hecho la solicitud para que se convoque el proyecto 22.914. El mismo tiene que ver con una rebaja de forma temporal del impuesto único de los combustibles por un monto de 100 colones. Sabemos la preocupación que tiene el Poder Ejecutivo de que esto vaya a afectar la caja única del Estado y su ingreso. Por nuestra parte, en total apertura, para construir junto al Ejecutivo una respuesta, mucho tiene que ver también con la aplicación del empréstito por parte del BCIE para lograr ese equilibrio financiero. Nuestra propuesta va para el apoyo de la comunidad costarricense en general, no solamente para quienes tienen sus vehículos y tienen que trasladarse, sino también para el sector productivo y, por supuesto, para el transporte público. Es un tema de voluntad política y de construcción. Sabemos la responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero de nuestra parte estamos abiertos a ayudar para que la solución sea una realidad.